El varón afuera para Mario Nakic, corre tras el Tomás Estel Odi Miller-McIntyre entregando para Víctor Arteaga el lanzamiento para evitar el tapón de Edith Tamares y la canasta Tenía que haber cortado al aro, no ha cortado, bueno todos muy parados Arteaga busca un compañero, lo encuentra Miller-McIntyre se le acaba el tiempo el triple que vuela, vaya triple Fabián Cosser dejando para Tonkins Tonkins, la corría arriba, Van Zampo Aguier, interceptó bien esa línea de pase Víctor Arteaga, Miller-McIntyre como marcó los pasos, que canastón Miller-McIntyre, le quedan como poco, dos posesiones a este segundo cuarto del partido la primera la juega ya, Mora-Bank Andorra, Miller-McIntyre, jugadón Es Miller-McIntyre, McIntyre con el balón, viene a ponerle un bloqueo Babatunde lo muy llimo, sigue Miller-McIntyre, Babatunde hace volar a dos se levanta, Babatunde, canasta, de Babatunde y con lo que tiene enfrente, nueve puntos para él, pero además siendo muy paciente pero la porfía, termina ganando la Marionacic, viene Musa Diagne en el triple, se sale el triple y aparece Miller-McIntyre que está en todas partes y es la segunda situación, ¿no? donde vemos a Musa Diagne bueno, este incendio va... sintoniza otro canal Miguel-Real Madrid con muchos problemas en ataque, vuelve a intentarlo Morabank Andorra y voy a aplaudir al de siempre, Miller-McIntyre se ha quedado con Tavares ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tiene que derrenar el encuentro! ha vuelto a pista Miller-McIntyre ahí está Miller-McIntyre, se marcha de Tomás Ertel en lanzamiento la bomba y el canastón el partido está haciendo Cody Miller-McIntyre y con la defensa del Madrid, ¿no? que tiene a Tavares, ahí lo veíamos la pedida de Tavares en la continuación, va a sacar a Valde para Randolph a punto de cortar esa bola, Miller-McIntyre que está en todas partes va a buscar la penetración con él, Randolph, paro pasado, canastón de un hombre desencadenado dificultando los tiros y en lateralidad no hemos visto a Diagne provocar faltas en ataque bueno, 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 bueno a lo suyo, le da lo mismo juega de nuevo Miller-McIntyre el bloqueo de Babatún de Lomujibua se levanta McIntyre para dos, canastón de playground del hombre que está dominando el partido no son los 24 puntos es la superioridad, como está leyendo el timing Nakich entrega para Nacho Llobet, la cegar a manos de Cody Miller-McIntyre con él a Lozen sigue Miller-McIntyre con la pelota y rompe la zona por el centro bien el lanzamiento y otra más pero ¿quién defiende al cero? un ataque tranquilo pero sobre todo a ver quién se pareja con este hombre, porque sí que es verdad que Carlos Alotena ahora mismo pues está siendo su ahí está Miller-McIntyre la cinta de bloqueo de Babatún de Lomujibua viene Miller-McIntyre, quiere salgar a la manera la ley y Tabar es que canasta de Cody Miller-McIntyre locura en defensa no, colapsar y luego también hablaba de aplaudida también, ¿no? el efecto sándwich una cosa buena lo que hay que hacer luego también al final ha acabado con hemos hecho una defensa increíble las últimas veces sigamos en esa situación no, no, no no, no